Por suerte pudimos abrir un curso nuevo en La Chosa, llegar a la secundaria para que tuvieran el acceso a los adultos. Así que empezó y un número interesante ya. No sé si estuvieron viendo, pero sí, la verdad que hay mucha gente. Estamos muy contentos porque con adultos ha crecido mucho realmente en el distrito y hay muchos cursos y muchas ofertas, así que bueno, un lindo desafío. Bueno, ¿en La Chosa no había ninguna propuesta? No, no. Solamente hay nivel inicial y primaria. Así que está bueno poder darle respuesta a la comunidad. Bueno, ¿y esto a través de qué programa se llegó? Y es sobre adultos, es de adultos específicamente. Adultos tiene varios programas y según la necesidad y se va haciendo muy importante el trabajo de campo que van haciendo los profesores. Y una vez que logran tener bien la cantidad de chicos, se pide y se abre el curso. Bueno, ¿comenzó a funcionar, decíamos, ahora en octubre? Sí, hace poquito, en octubre, recién, recién. Así que bueno, ahora vamos a ver el tema del clima, si ya pueden estar continuando esta semana y si no, empezarán la semana que viene. Sin duda es que ha sido todo un evento para la localidad, más allá, obviamente, de lo que tiene que ver con la terminalidad en sí. Bueno, es un ordenador también el estudio. Tal cual, tal cual. Y lo interesante es que hubo mucha respuesta y sobre todo lo que tiene interesantes adultos es el vínculo. Quien sostiene que esa asistencia diaria de cada adulto estar ahí es el vínculo con el profesor. Así que eso realmente es para destacar el trabajo que han hecho. Este año el CIE cumple 50 años, así que estábamos trabajando, bueno, hace un ratito recién estábamos también con el director del CIE, con Leonardo. Estuvimos trabajando con el municipio porque, bueno, queremos buscarle un lugar propio para que sea más accesible y pueda desarrollar bien todas sus actividades y festejar así sus 50 años. Bueno, contanos rápidamente de qué se trata el CIE, por ahí la gente que no está en educación no lo conoce demasiado y dónde está funcionando hoy. Bien, el CIE es el Centro de Investigación Educativa, está funcionando en la Biblioteca del Superior, del Superior en la Cana 44, y ellos lo que tienen son varias capacitaciones. Son capacitaciones generalmente para los docentes que recién inician, que dan cursos con puntaje, que son fuera del horario escolar, o tienen lo que es el dispositivo de asistencia técnica, que es cuando una escuela solicita una información específica, entonces va el capacitador a la escuela y arman un dispositivo específicamente. Trabajan mucho con nosotros también, porque también nosotros con los inspectores lo que logramos hacer es decir, bueno, qué necesidades tenemos en el distrito, trabajamos en conjunto con los capacitadores, armamos las capacitaciones, y después el inspector puede seguir monitoreando ese impacto en el aula específicamente. Gracias por ver el video.